A la hora del amor Un tipo común No quisiera ser un gijano Para convencerte que tu porvenir Es estar a mi lado Que soy el hombre que te da felina Pero soy Un tipo común Pero soy Un tipo común De los que sufren que están todos De los que sufren que están todos A la hora del amor Un tipo común Que hace castigas en el aire De los que hablan sin palabras De los que intentan ser mejor Un tipo común Que te da mi piel Enamorando De los que sueñan Estar cansados Como una tinta como tu Quiero conquistar tu amor Pero soy Un tipo común Quiero conquistar tu amor Pero soy Un millonario Como no quieres tu Quiero conquistar tu amor Pero soy Un tipo común Soy Un hombre bueno Con sentimiento Corazón del emprendedor Quiero conquistar tu amor Pero soy Un tipo común Quiero conquistar tu amor Pero soy Un tipo común Quiero conquistar tu amor Y hasta el deseo Y hasta el deseo Como una tinta como tu Quiero conquistar tu amor Pero soy Un tipo común Sé muy bien Sé muy bien que tu me quieres Sé muy bien que tu me quieres Yo también a ti te quiero Quiero conquistar tu amor Y hasta el deseo Y hasta el deseo Y hasta el deseo Quiero conquistar tu amor Y hasta el deseo Quiero conquistar tu amor Y hasta el deseo Y hasta el deseo Y hasta el deseo El dinero Lo comparto Lo menos La felicidad El amor Y la salud Y hasta el deseo Y hasta el deseo Quiero conquistar tu amor Gracias.